Hola, buenas tardes. Soy Dani Esteve, el promotor de International Fighting Championship y como sabéis, promotor también del evento pasado realizado en Marbella el pasado sábado 16 de mayo. El contenido de este vídeo es para primero dar las gracias a la afición, a los peleadores, a los entrenadores, a los gimnasios y a toda la gente que hizo posible el evento. Para mí, desde aquí, daros las gracias a todos y anunciaros que habrá una próxima edición en la primavera del año que viene. Seguidamente, dar las gracias a la alcaldesa Ángeles Muñoz, que contamos con su presencia, al director general de deportes, Federico Vallés, al inspector de policía, Rodri, a Jesús Eguía, jefe de protección civil y a todas las personas del ayuntamiento que nos ayudaron y nos facilitaron muchísimo las cosas. De otro lado, el contenido importante de este vídeo, que es bastante desagradable, es poner el conocimiento de todo el sector de las artes marciales, que tuvimos un colaborador encargado de la venta anticipada y de alguna cosita más, que al acabar el evento nos robó. Nos robó la recaudación y nos dejó con unos pagos muy importantes a hacer. Este es el contenido principal de este vídeo. El señor Jesús Cabello se quedó con toda la venta anticipada de las entradas. Se quedó con una cosa que me parece que es ruin, muy ruin, con los lotes de productos de regalo de los sponsors como NutriSport. Aquí tengo, yo no hablo por hablar, aquí tengo el comprobante donde se enviaron las cajas de NutriSport que fue a su domicilio, que está aquí, las recogió y nunca llegaron al pabellón. Hay que ser muy ruin, Jesús Cabello, para quedarte el regalo de los peleadores. Por otra parte, tenemos presentada una denuncia en el juzgado en la comisaría de Marbella por robo, apropiación, falsificación documental y estafa. Y en los tribulantes nos veremos. El señor Jesús Cabello desapareció al día siguiente del hotel donde estábamos todos cuando teníamos que hacer cuentas sin evidentemente dar cuentas a nadie. Se fue a las 7 de la mañana con toda su familia, bien rapidito para que nos dejó con un marrón bastante importante. Pero no pasa nada porque en IFC, por suerte, tenemos colaboradores y amigos que nos han ayudado a tapar el agujero este que Jesús Cabello nos ha hecho muy inteligentemente. Bueno, inteligentemente entre comillas. Este dinero imagino que lo tendrá debajo de su colchón o estará pagando la deuda del gimnasio ese que tiene. Pero no pasa nada, Jesús Cabello. Tú acaba tu gimnasio, que cuando los tribunales te condenen de entre 8 y 12 años, ese gimnasio va a ser nuestro. Y luego lo donaremos, lo subastaremos o lo regalaremos a las monjitas. Pero tú te vas a quedar sin gimnasio. Entonces, yo desde aquí lo que sí que os pido, por favor, a la gente, al público en general, a luchadores, promotores, que sepáis que tengáis mucho cuidado si queréis colaborar con este personaje porque el señor César Córdoba no cobró su bolsa. Jesús Cabello se fue con el dinero de César Córdoba, peleador principal. Hemos dicho que se llevó los regalos de los peleadores. Se revendió mesas en puerta, entre 8 y 10 mesas de más, con el desbarajuste que luego hubo en el tema de la organización. Pero bueno, el resumen es rápido. Luchador es el que lucha y ladrón es el que roba. Jesús Cabello, voy a intentar por todos mis medios acabar con tu carrera de promotor de pacotilla. Y pido desde aquí, por favor, que compartáis este vídeo y que saquemos del mundo de los deportes de contacto a este señor por llamarle a otra cosa. Muchas gracias a todos y espero que comprendáis el significado del vídeo y lo importante que es que me ayudéis a compartirlo. Nos vemos en IFC3 en Barcelona en octubre con César Córdoba, Artur Kishenko, La Mamba, Amner de Ovelas y muchos más. Un abrazo y hasta pronto. Como añadido, quería decir, aunque el señor Jesús Cabello nos haya dejado una serie de deudas a por pagar, deudas tan importantes como la bolsa de César Córdoba, César Córdoba ha cobrado a posteriori por un colaborador nuestro, Jacobo Lasaosa, que hizo transferencias directas de su cuenta al señor César Córdoba. No hay ni un luchador que no haya cobrado la bolsa en IFC Marbella. Eso sí, Jesús Cabello tuvo mucho cuidadito de que primero cobraron los luchadores conocidos por él y luego el resto. Nada que reprochar a ningún luchador, a ningún promotor y a ningún entrenador. Simplemente que todo el mundo sepa que este señor ha robado y de qué manera y que acabemos con su corta vida de promotor de pacotilla. Muchas gracias.